Teatron, en alianza con una de las marcas internacionales más importantes del circuito, presentan Mantamar Puerto Vallarta, décimo aniversario Presentado en exclusiva desde Alemania A Ben Backson, desde México Luis Vázquez, Residentes Javi Webs, Tomás Santiago Underground Talents, Mario Seba Y Dayan Jaimes Sábado primero de junio Primero de junio Porque Teatron siempre te da más